Hola chicas, bienvenidos a un nuevo video y... Hola chicas y chicas, bienvenidos a un nuevo video y a jugar con Pepo Bueno chicas y chicas, hoy estamos en Toca Boca Y bueno, hoy les voy a mostrar algunos secretos que tiene Toca Boca Y que tal vez no sabías, bueno, empecemos Vamos con mi casa Bueno, en mi casa ahora mismo Voy a mostrar algo increíble Bueno, vieron el jabón, el jabón que viene Yo creo que un jabón que me apareció cuando yo llegué el pack de la casa coiris Bueno, este jabón, no sé si ya viene con todos los packs O si solamente viene con la casa coiris Pero miren esto, si ustedes lo ponen así Vos podés poner eso Y si vos que salís de acá Vos podés comer el jugo ese También dice que podés hacer burbujas con eso Pero a mi todavía no me sale Bueno, ahora otro que les quería mostrar Bueno, pasemos al siguiente truco Bueno chicos, sabían que es que si van a quedar Acá hay otra gema más y mira la panadería Son las únicas dos que yo quengo porque además no las quengo O sea que no las conseguí Porque no tengo la ciudad ni nada de eso O sea, eso también es una más cara Yo creo Y sabían que acá en este mapa también hay un chico piedra Pero creo que lo dejé por acá Ay hermanito, ¿qué haces ahí? Bueno, ¿dónde es acá? Creo que no lo encuentro Acá atrás de estas piedras hay como una piedra Que parece ser una piedra bebé Pero estoy buscando y no creo encontrarla Ay, ¿qué hice? No, mi gorra Bueno, vamos a buscarla por acá Acá está Esca piedra, exactamente Y no estoy segura Pero creo que vos a esa piedra Le podías cambiar la ropa Y algo así Bueno, bueno chicos Ya acabamos en la tienda de ropa Y bueno, ven Estas son las ropas de bebé equipo Y bueno, había otra cosa también muy interesante Que después lo vemos Espero que sea real, ¿no? Pero bueno Vamos a crear el chico Y le vamos a poner Esto ¿Y saben qué podemos hacer con esto? Bueno, esta ropa vamos a buscar A mi hermanita Hermana No, los únicos niños son esos Espera ¿Y mi hermana? Bueno WTF Pero si yo creí en mi hermana ¿Qué haces acá? Bueno, vamos a probar A hacer esto, miren Wow Si se puede Vamos a poner que lo es Que queda re fachero Tengo que admitirlo Bueno Vamos a hacer algo ¿Qué? Bueno, supuestamente Vamos a darle esto No, no se lo puede poner Vamos a ponerlo en la cabeza Vamos a llevarnos esto Quiero probar Ahí está Listo Listo Vamos a ponerlo en esto Si que se le queda bien Parece como que es que hubiera desnudo Pero en realidad no Bueno Y acá hay otro truco Que supuestamente Dicen Y ahora los voy a mostrar Bueno Yo Bueno, si vamos acá Yo agarré el teléfono Pueden agarrar cualquier teléfono Y supuestamente O sea Si ustedes van Y intentan dejar algo acá No van a poder Nada Lo único que pueden dejar Por ejemplo Es ropa Nada más Y hacer Creo que ahí dice No tocar Y bueno Acá dentro Esca la ropa Para difusarse De un rey Y la verdad Me pareció Bastante raro Y bueno Acá Acá es donde yo Vesquí a alguien De policía Porque A mí me buscaba mucho Usar a gente Como policía Y bueno Acá me los podés Vesquí como Reporqueros En lo que vos quieras Y después Que en esas cosas Hay frases Que parecen Bajante Miedo Me da bastante miedo Y bueno Otro Otra cosa rara Es que A ver Que escuchen Parece que fue un animal Cuando le agarró Hace ese ruidito Y otra cosa Que yo descubrí Que me tardé En descubrir Era que acá Había muchas mascarillas Eso es bastante genial Acá Es que es un cofre Bueno Vamos a apagar Las luces Y otra cosa Que también No había descubrido Era que Acá podía cerrar Las puercas Yo creo que acá También se puede Pero no No me parece Tipo como Para cerrarla Pero me parece Que una vez O no me acuerdo bien Yo voy a cerrarla Porque Otra cosa Que también Me llamó curiosidad Es que Es que Haya cansa ropa En la tienda A ver Hay mucha ropa Que me parece Muy linda A ver Ay Juzgo Esta chica Tiene la misma ropa Es que yo se la puse Cuando acude El personaje Bueno Para que quede Más fachera Esta ropa Esta ropa Era mía Bien Ahora si Tenemos dos copias Y bueno Vamos a clonar Vamos a clonar A los personajes No se como Vamos a hacer eso Pero vamos a intentar Colonarlos Si quieren que en un próximo episodio Los comentarios Para más Bueno Bye Bye Chau